El anuncio de divorcio de esta famosa chef generó muchos rumores, pero la razón de por qué esta pareja se separó podría ser más simple de lo que todos piensan. Exploremos algunas teorías sobre el divorcio de Jada D. Laurentiis y Todd Thompson. A veces, los famosos comparten aspectos de sus relaciones en momentos difíciles que más tarde pueden dar pistas sobre los problemas que atravesaron. En el 2009, por ejemplo, De Laurentiis le dijo a Red Book que su matrimonio funcionaba porque ella y Thompson se turnaban para ser el centro de atención. Ella explicó, Al principio, yo estaba allí para ayudarlo con su carrera. Ahora él llegó a sus metas, así que me ayuda con mi carrera. La mayoría de los hombres quieren ser siempre el centro de atención y que la mujer se ocupe de ellos. Hay momentos en los que todo gira en torno a Todd, cuando soy la esposa de Todd, y eso es lo que soy en ese momento. De Laurentiis se convirtió en el nombre más reconocido de la pareja, por lo que en algún momento entre el 2009 y el 2014, es posible que la balanza se haya inclinado demasiado hacia Thompson, apoyando la carrera de ella, dejando un poco de lado su carrera como diseñador. Es solo una especulación, pero no sería la primera vez que el lado más feo de la fama condenara a un matrimonio. De Laurentiis le dijo a Red Book que el hecho de que su hermano perdiera la batalla contra el cáncer de piel fue lo que la hizo decidirse a ser madre. Ella dijo, Él siempre quiso tener hijos, pero no llegó a hacerlo. Y luego de que murió, recuerdo haber pensado, tal vez hay un lugar en mi corazón para alguien más aparte de todas las personas que ya tengo en mi vida. Pero la decisión de tener a su hija no fue fácil para De Laurentiis. Ella admitió, Sé que tenía mucho miedo. La muerte de mi hermano me dio miedo. Creo que tenía miedo de que tengamos un hijo y luego perderlo. No sabía si era capaz de pasar por ese tipo de dolor con alguien más de la manera en que lo hice con mi hermano, así que por un tiempo me sentí muy mal con la idea. Thompson y De Laurentiis siempre fueron padres devotos de su hija Jade. Pero De Laurentiis también ha sido franca sobre lo difícil que es ser mamá con su agotadora agenda de celebridad. Ella le dijo a The Cat en el 2018 que se había dado cuenta años antes, si continuó con esto, no veré crecer a Jade. ¿Es posible que Thompson haya querido más hijos, y que De Laurentiis ya estuviera demasiado estresada tanto personal como profesionalmente? Al considerar quién más pudo haber tenido un papel en el divorcio de De Laurentiis, una de las primeras personas que viene a la mente es el chef y personalidad de la TV Bobby Flay. Según Page Six, De Laurentiis fue vista teniendo lo que los tabloides describieron como una noche de copas con Flay sólo dos días antes de que anunciara su separación de Thompson en Facebook. Unos meses después de eso, Flay anunció también su separación de su esposa, la actriz Stephanie March, con la que había estado casado por diez años. Meses después, Radar Online afirmó que Flay y De Laurentiis fueron vistos en una cena íntima, mostrándose mucho afecto y marcando sus iniciales en un lugar secreto de la pared mientras se divorciaban de sus respectivos cónyuges. Los representantes de De Laurentiis y Flay negaron estas afirmaciones, diciendo a E! News en un comunicado, en diciembre, Giada cenó con su agente. Bobby Flay también estaba cenando con unos amigos y pasó por la mesa de Giada para saludarla. No cenaron juntos ni hubo ningún tipo de contacto. Closer Weekly informó que los rumores de una relación con el ex presentador de Today, Matt Lauer, comenzaron en el 2011, cuando la pareja estaba filmando un segmento para la NBC. En el 2013, una cena entre los dos fue descrita como cálida por Page Six, pero ambas partes dijeron que toda acusación de una cena romántica era falsa. De Laurentiis es también una de las mujeres de alto perfil a las que se vincula románticamente con el músico John Mayer. Pero Half Post informó que la chef negó el presunto romance, diciendo, Me encontré con él dos veces hace como cinco o seis años en eventos públicos, junto con cientos de otras personas. No lo he visto ni he sabido nada de él desde entonces. También habló de sus viejas amistades con Lauer y Flay, diciendo, Nunca hubo una relación romántica con ninguno de estos dos hombres. Pero, aunque De Laurentiis negó cualquier tipo de infidelidad y afirmó que Thompson estuvo con ella todo el fin de semana que asistió a los eventos donde conoció a Mayer, reconoció que las acusaciones afectaron su matrimonio. Se lo dijo a Red Book en el 2011. Todd se avergonzó de que su familia en Michigan viera estas noticias y pensara, ¿Qué está pasando allá en Hollywood? Bueno, esta razón es demasiado sencilla, pero tal vez la llama entre los ex-cónyuges se apagó. De Laurentiis y Thompson habían estado juntos desde que ella tenía 18 años, y comenzaron la separación cuando ella estaba por cumplir 44. De Laurentiis pasó de ser una universitaria en quiebra a una renombrada celebridad durante este matrimonio, lo cual ninguno de ellos anticipó. De hecho, mientras hablaba con Red Book en el 2009, De Laurentiis compartió los sueños de la pareja, diciendo, Tod y yo hemos hablado de vivir en París o Roma. Nunca planeé tener esta carrera. Simplemente me dejé llevar, y ahora estoy viendo a dónde me llevan. Solo dos años después, ella le dijo al mismo tabloide, Cuando estoy en casa, trabajo muy duro para ser la esposa de Todd y la madre de Jade. No tengo problemas en volver a esos papeles tradicionales. Intento ser Giada, la joven que conoció hace 20 años y de la que se enamoró. ¿Es posible que no hayan sido capaces de mantener esta dinámica tradicional? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí y además más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas, vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.